Antonio López, Igon y Garabato han sido convocados por Luis García Plaza para el encuentro de Copa del Rey que el Levante Unión Deportiva disputará mañana miércoles ante el Jerez en el Estadio de Chapín. Para los tres jugadores del filial, esta es su primera convocatoria con el primer equipo. Todo un sueño para estas jóvenes promesas. Bueno, primera convocatoria. Antonio, imagino que muy contentos al haber recibido la llamada del míster para esta eliminatoria de Copa del Rey. Sí, por supuesto. Ahora a ver mañana lo que sucede, pero vamos, de momento súper contento por haber entrado en la convocatoria. Y nada, mañana a ver cómo va la cosa. Es un trabajo que recompensa un poco y que se empezó realmente durante la pretemporada. Un trabajo que recompensa el trabajo que estáis realizando durante toda la temporada. Sí, bueno, lo que es el filial, estamos trabajando muy bien todos y está dando oportunidades el míster a... ¿Mañana del día? Y nada, nos ha dado hoy la oportunidad a nosotros tres y otro día serán otros y nada, hay que trabajar como él pide y esperar a ver mañana los resultados. Para ti, Garabato, estás en el filial, aunque realmente realizas todos los entrenamientos con el primer equipo. También una recompensa, ¿no? Esta convocatoria para la Copa. Sí, la verdad es que es una recompensa hecha al trabajo durante todo el año. Y nada, es agradecer a todos los que han confiado en mí y esperar que sea, tanto para Antonio como Aigón para mí, la primera convocatoria de una larga carrera deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias!